Un saludo de un horas gigante a toda esta gente linda que está viendo este video el día de hoy Estoy súper feliz para las que no me conocen, yo soy Idelay, si eres nueva aquí en el canal te invito a que te suscribas en el botón rojito que está abajo Primero que nada chicas, sí me hice un cambio de look, como lo pueden notar Me corté un poco las puntas y me aclaré el cabello pero con unos tonos así naranjas que siento que se ven perfectos para el otoño A mí particularmente me gustó muchísimo, espero que a ustedes también Yo les puse una patita en el Instagram y a ustedes les pareció gustar así que estoy súper feliz por eso Compré bastantes cosas chicas, es porque ahorita del 13 al 17 algo así es la oferta VIP de Sephora Y la oferta VIP cuando tú compras mucho de Sephora tú te puedes hacer como miembro y te dan una tarjetita, entonces cuando hay ofertas que esta creo que es una o dos veces al año te hacen un 20% de descuento en el total de tu compra Así que vamos a comenzar de una vez Primero que nada volví a comprar el delineador de Kat Von D El Tattoo Liner Este es en el color Trooper que es negro Este delineador chicas es genial, es espectacular No se corre con el agua, me lo llevé a Venezuela, me lo llevé a Colombia, me lo llevé a Miami y sinceramente este se queda en el párpado Este fue un regalito que me regaló la gente de Sephora por pasar a ser un miembro VIP Rouge Y estaba emocionada linda este obsequio Es como un lapicito de labio de Marc Jacobs Así que gracias gente de Sephora Agarré la paleta Shade and Light de Kat Von D Esta es la paleta de contornos Yo sinceramente estoy enamorada de las cosas que hace Kat Von D Me encanta el delineador de los ojos y me encanta Lolita que justamente lo tengo ahorita, no es que lo planee Todo es pura casualidad Me emociona chicas porque en serio yo quería probar esta paleta desde hace tiempo Díganme si quieren una reseña o si quieren que solo la usen en tutoriales Dejenme todo abajo en la cajita de información O si ustedes ya la han probado díganme que tal Y agarré otra paleta de Kat Von D Porque esta también la tenía que probar y también estaba llamando mi atención Y esta es la Shade and Light Eye Esta es la que es una paleta de sombras Y lo que me llamó mucho la atención de esta paleta Es de que aparte que parecen súper cremosas Y no se notan cuando yo la estaba haciendo así en la tienda No se veían que eran polvosas en el absoluto Aparte de eso me llamó la atención de que todos los colores son mate Y a mí me encantan los colores mate En serio siento que se ve demasiado bonita Este color aquí, uh, se ve demasiado perfecto Colores de transición para hacer un smokey eye El perfecto como look para el día Puedo hacerles un look del día a la noche con esta misma paleta si quieren Y no sé, me parece que está demasiado hermosa Otra cosa que agarré, chicas, es el aceitico de Argan de Josie Moran Yo siento que este aceite me fascina Ya lo he comprado tres veces Se me gasta rápido porque lo uso en todo mi rostro Y siento que me ayuda muchísimo con las líneas finas Que me ayuda bastante con la hidratación de la piel Es este que ven aquí, es un poquitico costoso Bueno, o sea, está ahí Y la verdad me parece que vale la pena Yo les voy a estar haciendo un video de mi rutina de la noche pronto Así que estén perdiendo porque seguramente este bebito va a salir por ahí También agarré este que es el primer de Too Faced Hangover Este me fascina, este huele a coco Se echa como cremita, te deja la piel perfecta Como para la aplicación del maquillaje Y después hace que el maquillaje también dure más y se vea más bonito Y este me gusta porque siento que me hidrata muchísimo Y ahorita ya empezó el frío aquí en los Ángeles Entonces necesito algo que hidrate Porque si no se me pone la piel seca Más que todo así alrededor de los labios Pero sinceramente me encanta este primer también Y, ah, miren, se los muestro porque quiero que lo vean Y el otro día hice un haul y ustedes me dijeron Pero abre las cajas Entonces, está bien Y miren, así se ve este primer Es así como en plastiquito Es perfecto para viajar Trae una tapita Y aquí trae su pump, como lo llamen Otra cosa que yo siempre que compro en estas ofertas del VIB Y todas esas cosas O siempre que tengo la oportunidad de recibir algún tipo de descuento Es la mascarilla Glam Glow Esta mascarilla es lo máximo En serio Esta me fascina Es la Super Mod Clearing Treatment Esta me gusta porque, de verdad Cuando yo me pongo esto en la cara Yo siento como si se están abriendo los poros Y está saliendo todo el sucio que hay en mi rostro afuera No sé por qué Pero esta mascarilla me ayuda muchísimo también a prevenir Las pepitas y todas esas cosas Así que, en serio Yo amo esta mascarilla Y la he comprado ya como cuatro veces más o menos No dura como seis meses Pero lo que pasa es que al último mes ya se seca un poquito Entonces tampoco te puede durar más de seis meses Compré también este limpiador de Cinema Secret Este es el que a mí me gusta para limpiar las brochas Porque se seca de inmediato La aplicas, es como si fuera con alcohol No sé, no sé la verdad si tiene alcohol Pero sé que me gusta porque se lo he hecho así a la brochita La paso por una servilleta y sale absolutamente todo de color Y queda la brocha como nueva Aparte deja un olor agradable en la brocha Y ahí mismo está como la brocha lista para usar Esta la compré porque cuando me voy de viaje O si de repente quiero que sea como algo más práctico Uso esta en vez de la botella gigante También agarré dos mascarillas Pero estas son para debajo de los ojos Estas se ponen aquí Y es para el área de las ojeras Esta se llama Pearl Eye Y ayuda con el brillo Como ayuda a, no aclarar Pero sí ayuda como a dar la apariencia de una piel más saludable Y como más brillante Pero no grasosa Brillante No sé si me explico Y también te ayuda como a perfeccionar esa parte Que esta aquí se llama Rose Eye Mask Y esta te ayuda con la hidratación y el brillo también Entonces para ponerle aquí debajo de los ojos Y que esa zona, esa zona hay que cuidarla chicas Porque por ahí salen arrugas, salen líneas Salen ojeras Entonces siempre hay que tener su cremita de ojo Y yo siento que esta es como algo extra También agarré este labial de Stila Este es en el color Fieri Y déjenme les digo Este labial es uno de mis favoritos Es uno de los pocos labiales que se me han acabado Y lo recompro Normalmente los labiales no se me acaban Pero este labial Digamos ustedes si se le acaban los labiales Porque yo uso bastante labial Y nunca se me han acabado Así como que ahí se me acabó Pero este labial sí se me acabó Y este es uno de los rojos más bonitos Que yo he visto O sea, es un rojo así como super Taylor Swift Como, no sé Un rojo que te hace que los dientes se te vean hermosos Que hace que, no sé Todo como que se encuentre ahí en el rostro Y se vea perfecto Y este es un labial líquido También se seca completamente mate Y déjenme lo abro rapidito Para que lo vean Pero como ya viene Navidad Y a mí me encanta usar en Diciembre el labial rojo Aquí está También agarré este labial de Sephora Que es un labial líquido Este se llama Blackberry Sorbet Y también es un labial de esos que se secan mate Como pueden ver Es un color así como un moradito oscuro Con un toque de vino tinto Pero sí tiene bastante morado Entonces, no sé Quiero probarlo Nunca he probado estos labiales mate de Sephora O sea, de estos labiales líquidos Que se secan mate de Sephora Así que después les cuento qué tal Y les pongo una fotito por ahí en el Instagram Y por último Tengo estas dos cremitas Que me las dieron como por los puntos Que me quedaron ahí en la cuenta Cuando tienes esa tarjetica Sephora acumulas puntos Y luego los puedes cambiar por cositas pequeñas Y esta es una crema de Clinique Que me encanta Se llama Moisture Search Esta me fascina Y viene así chiquitica Entonces siento que es perfecta también para viajar Y estos potecitos No sé, están lindos Y Clinique es un poquito caro Entonces Clinique Así que yo quedé súper contenta Que me salieron dos mini cremitas gratis Y esas fueron todas mis compritas Que hice en Sephora, chicas A mí me encanta aprovechar las ofertas Y estos son productos que realmente Quería probar O que realmente necesitaba volver a comprar Así que unos de esos Como el aceite de argán Y el primer de Too Faced Y el delineador de Carbon D Son como de mis favoritos Que en serio Me encantan completamente Si disfrutaron este video Y les gusta cuando yo les comparto mis compras No olviden regalarme una manita arriba Comparte este video Suscríbete al canal Y también nos vemos en mis redes sociales Siempre me conecto en YouNow También en Instagram Facebook Twitter Y Snapchat Nos vemos hasta el próximo video Cuídense mucho Y besitos Bye